Sí, sí, difícil. Todos los partidos son difíciles. Los cuadros se refuerzan y los otros también. Pero acá hay que sacar el sombrero con los gurises que son todos del club. Todos del club. En este sentido, metieron hasta el final. Con 10 fueron arriba e intentaron como fuera. Sí, sí. Nada que decir. Impresionante. Metieron todo. Metimos. Capaz que alguno más que otro, pero se metió hasta el último. Cada pelota era fundamental. Bueno, todos tuvimos la mala suerte de que no pudimos... No, no. Tuvimos la virtud ellos de hacer un gol. No, mala suerte nosotros. Claudio, se les termina escapando ahí cerca al final, ¿no? Sí. Una lástima el partido que veníamos haciendo. Diferencia para los dos lados porque me parece que hubo penales cobrados o no cobrados. Pero esa es la anécdota del partido, ¿verdad? Pero bueno, agradecer nada más a toda la gente que se rompe el arma por revento. A la gente que apuesta a los gurises de la casa, ¿verdad? Que no se fija en otra ciudad para tres jugadores, sino que apuesta a los gurises que sientan la camiseta. Y está. ¿Qué va a ser? Se nos escapa este año y volveremos en el que viene. Claudio, una buena actuación tuya, más allá de todo. Contenés un penal que podía cambiar el partido. Y bueno, en definitiva también esa especie de satisfacción en la margen. Sí, igual no sirvió de nada. Pero los compañeros me brindan la confianza. Y lo que puede aportar uno para el equipo siempre está para sumarnos. Como hincha de Freivento, ¿qué le decía a la gente de Freivento? Y que se quede tranquila que el grupo dio todo. Y que el año que viene vamos a volver los mismos jugadores. Y vamos a dar todo de vuelta.